Cuando las economías entran en crisis, se suele echar la culpa a la quiebra de un banco, a la situación del sistema financiero. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que suele ocurrir es que se le echa la culpa a las consecuencias y no a las causas. El sistema financiero no deja de ser otra cosa que el síntoma de un problema mayor. Por supuesto, los excesos del pasado se manifiestan de manera más relevante en el sistema financiero. ¿Y por qué es eso? Pues muy sencillo, porque el sistema bancario es el que lleva a cabo la actividad más compleja y a la vez increíble económica, que es poner en común los depósitos de personas que tienen necesidades a muy corto plazo, con las inversiones y los préstamos de familias y empresas a muy largo plazo. Lo que ocurre en una crisis financiera es que pasan dos cosas. Lo primero es que salta en el sector financiero el problema generado por el exceso acumulado durante el periodo previo en los activos. Es decir, por ejemplo, cuando se bajan masivamente los tipos de interés y se aumenta masivamente la liquidez, nos encontramos con un periodo de exceso absolutamente desproporcionado. ¿Pero quién genera ese exceso? Pues la política, la política monetaria. En este gráfico que estáis viendo, cortesía de Bloomberg, veis como el mercado ya estima que la Reserva Federal no solamente parará de subir los tipos de interés, sino que los tendrá que bajar rápidamente posteriormente. ¿Y por qué es eso? Porque el mercado está estimando que el riesgo de una enorme recesión es muy grande. Pero claro, nos olvidamos de qué es una crisis. Y una crisis es la manifestación de un riesgo acumulado durante mucho tiempo. Ustedes pensarán, bueno, pero esa acumulación de riesgo se tiene que solucionar con regulación. Es un problema de falta de regulación. Un momento. El sector financiero es el sector más regulado de todos. La regulación es precisamente la que ha llevado a los tipos de interés a nivel negativo. Es la regulación la que penaliza mantener un elevado nivel de caja. Es la regulación la que penaliza la inversión prudente al forzar a que los bancos presten con rentabilidad negativa, real o nominal. Y es la regulación también la que fuerza a que los bancos tomen un mayor nivel de exposición a activos arriesgados. Porque los bancos no tienen el más mínimo interés en tener problemas financieros. Un banco al final lo que hace es, como os decía antes, poner en común los intereses de las personas a corto plazo con largo plazo. Los depósitos que nosotros ponemos en el banco no son un depósito, no están en una caja. Se invierten. Nosotros estamos prestando para invertir. Y se invierten en la economía real. Si los tipos de interés que fija el Banco Central son negativos, los activos de la banca, que son nuestras deudas, ¿qué es lo que pasa? Que no generan ningún tipo de rentabilidad. Y por lo tanto son mucho más arriesgados. Pero, ojo, ¿quién incentiva también el exceso de riesgo? El propio Banco Central, acumulando masivamente bonos del Estado a precios absolutamente de oro. Es decir, bajando artificialmente las primas de riesgo. Y haciendo que el activo de aparentemente menor riesgo y menor volatilidad, que es el bono soberano, se haga muy caro, muy volatil y muy arriesgado. Ojo, porque nos dicen muchas veces que una crisis financiera está causada por la quiebra de este banco o de aquel banco. Esos son síntomas, no causas. La causa de que esos bancos entren en dificultades es la política de incentivar masivamente la toma de riesgo por parte de los reguladores y por parte también de los bancos centrales. Y tenemos que entender una cosa. La crisis del 2001 y la crisis de 2008, de cada crisis, de hecho, de los últimos 30 años, siempre se ha salido buscando lo contrario a lo que se decía que se debía hacer. Es decir, cuando todos entendíamos que la crisis, por ejemplo, de 2008, se generó un enorme riesgo en el sector inmobiliario por la bajada masiva de tipos, ¿qué se hizo después? Bajar mucho más los tipos. No se soluciona una crisis de alto riesgo incentivando todavía más el riesgo. Pero también tenemos que entender por qué se acumula el riesgo. ¿Cómo puede ser que los bancos hayan atesorado enormes cantidades de bonos soberanos con tipos negativos? ¿Cómo puede ser que la banca antes atesorara una enorme cantidad de préstamos en el sector inmobiliario? No se acumula riesgo en un activo a menos que se perciba que no tiene ningún riesgo. Normalmente, fíjense ustedes, Silicon Valley Bank no acumulaba riesgo en tecnología. De hecho, lo que tenía era una cantidad de préstamos en tecnología muy pequeño con respecto a sus activos totales. ¿En qué acumulaba riesgo? En bonos soberanos. ¿Y por qué acumulaba riesgo en bonos soberanos a largo plazo? Porque ¿quién era el que los compraba a cantidades de decenas de miles de millones mensuales? El Banco Central. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? La acumulación de riesgo solo ocurre en aquellos activos en los que percibimos, los reguladores, el entorno, nos dice que no hay riesgo. Y el problema que se genera después es que siempre se le echa la culpa a la falta de regulación, al libre mercado o al capitalismo y nunca se le echa la culpa al hecho de que la reserva fraccionaria, de que el incentivo constante a tomar riesgo por parte de los reguladores, que la penalización del ahorro prudente y el incentivo al gasto y la deuda son la causa de las crisis. En época de bonanza se nos llama agoreros a los que alertamos, como dice en este libro, la gran trampa sobre lo que estaba pasando. En este libro explicaba cómo los bancos centrales estaban creando los cimientos para la próxima crisis, incentivando la toma de riesgo y destruyendo el dinero con tipos bajos y negativos. Ahora, después de ese mal llamado concepto de política expansiva, que nos decían hay que hacer todo lo necesario y luego lidiaremos con las consecuencias, estas son las consecuencias.